Chiclana mira al futuro. El Ayuntamiento de Chiclana ha puesto en marcha una Agenda 2030 para seguir trabajando por el desarrollo sostenible. Un conjunto de actuaciones a todos los niveles para conseguir más calidad de vida, igualdad, derechos, transversalidad, desarrollo sostenible, movilidad ambiental, reducción de la huella del carbono, más y mejores zonas verdes. Mejor educación y menos exclusión social. Para conseguir en definitiva una Chiclana más sostenible, más amable, mejor y que se une a iniciativas como la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, EDUSI. Para hacer también frente a la crisis provocada por el COI-19. Una Agenda que persigue 10 grandes objetivos estratégicos. Una propuesta de futuro, en cuya elaboración y desarrollo la participación ciudadana será fundamental, en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Aprobada por la ONU con la Declaración de los 17 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, refrendada por la Unión Europea, la Comunidad de Andalucía o el Gobierno de España, se une también el Ayuntamiento de Chiclana. Con una hoja de ruta en línea con estrategias de desarrollo a nivel internacional hasta el año 2030. Por una ciudad más sostenible e igualitaria, para no dejar a nadie atrás. Ayuntamiento de Chiclana